Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Yo lo anco lo llevo aquí, mira. Además del pecho llevo debajo el corazón. Sí. Óyselo. Cuca, además tú tienes familia de vínculos con la mar y pescaderos. Todos. Mi huelín era de Suances, en Santander. Y resulta que vino pa' aquí de patrón, pa' aquí, y conocí a mi huelina. Mi huelina era pequeñera, pero muy guapina, muy suavina, no era como yo que soy una charrana. Entonces vino mi huelín y conocióla, enzarzaros y casose. Entonces llamábelo el montañés, porque era de Santander. Claro. Y amigo era entonces Josefa la montañesa. Y después quedamos todos los montañeses, toda la familia. Oye, ¿y trabajaste tú en fábricas de...? Sí, cuando teníamos 13 años, dijeron en la escuela, busquen rapacines mayorines, porque aquí entraban unes barcaces de chicharro, palometa, de todo. Y querían rapachavalines, rapacines, pa' ir cortando el chicharrón. Era así de chicharro, porque les mujeres mayores d'allí lo que hacían era cortarlo nosotros les cabezas, pero oye, prepararlo pa'latar, con el aceite y con la vinagre y todo eso. Fui pa' casa y dijeron, mami nina, busquen chavalines, pa' qué fia, digo yo, pa' ir a la fábrica, paguen seis reales al día. Y dijo, ya, pues vete muy bien, había tanta fama. Claro. Vete, muller. Y fui, y llegué y dije yo, Eloy, que era encargado Eloy. Ay, montañesina. Dije, yo, valgo pa' cortar. Y dice, el chico, ¿cómo no vas a salir? Y estuvimos ahí unos cuantos meses. Y les mujeres llevaban cachos de boroña o de pan duro, porque no había, y freíanlo cuando no les veía al jefe. Freían el pan en el aceite del pescado que freían. El secreto y la alegría mía. Yo creo que era la mi mentalidad. De no, ¿cómo te diría yo? No andar llorando nunca, aunque pasara hambre. ¿Entiendes, no? Íbamos a los sitios donde había abodes y poníamos a la puerta y decíamos a la cocinera, si te sobra algo, danoslo en un platín. La mi amiga yo, que de aquella era la paella. No como ahora y la langosta y el antes era paella. Y una vida muy, 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 muy. Pero, también te digo, lloré mucho la vida, ¿eh? Mucho, 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 mucho. Pero, también, me reí mucho, 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 mucho. Doblábame la risa al llanto, porque yo soy así. Y cantabais, claro. Bueno, ya no me acuerdo más. Pero, además, también os invitan a cantar. Dite la leyenda para que no comieseis, ¿eh? Hombre, mira. Yo, desde los ocho años, ya fui artista. ¿Artista? Artista, artista. Cuca, de Luanco, las canciones de la época tuya, de Chabaluca... Sí, sí. Y luego, ya más mayor, ¿cómo era el Luanco festivo y de cantar y eso? De cantar muy... Muy alegre, ¿eh? Muy alegre. Pero muy fino. No como aquel de allá, que canten, salvando a Pipo Prendes, que canta muy bien, caime muy bien, después me manda y un saludo a Pipo Prendes, al terminar. No puedo. Sí, pero aquí, ¿qué hay mejor, dices? Aquí, la gente de aquí, mira, en Candás, toca una mujer con un calderón a Baragaña y salto cuando vas a bailar. Y el Luanco toca una orquesta aquí en el muelle y baila en medio de la escena. Oye, ¿alguna canción que hable del Luanco? Voy a cantarte una yo. A ver. Cántotela. Sí, por favor. Tengo que mirar el tono primero, ¿eh? ¿Cómo sabe de mí? Yo nací en las playas de Luanco, donde crecen ricos palmares, tierra donde se agitan los mares. Ay, Luanco, Luanco, villa donde yo nací. Tiene Asturias un puerto que es un encanto, no hay pueblo más bonito que el de Luanco. Tanto es así, todo el que lo visita se queda allí. Y la vida musical, yo a los ocho, nueve años, fui para el coro de la iglesia. Y yo tenía poca voz, pero cogía la canción al minuto. Y ponía delante, don Juan, que era delante del todo, y decía, el nena, todos ellos nos llamaban nena, ponte aquí alante, que tú tienes poca voz, pero tienes mucho oído. Y canté ahí años y años y años y años, y después canté en el coro de los jubilados, que fuimos a cantar por toda España y al extranjero, a Berna, me par que fue, que cantaba el coro muy bien. Y bajamos muchos, muchos congresos y cosas de esas. Y yo en primera fila siempre, ¿eh? Pa' todo. Cuca, y luego los pescadores tenían, igual que los mineros, ¿eh? Salían de trabajar, llegaban y a los chigres a cantar. A cantar. Tú eso también lo viviste, ¿eh? Hombre, yo venía por aquí, yo cuando la famé, nosotros venían los veraneantes, porque Luanco siempre fue un pueblo de veraneo muy selecto. Y ya ves que medio, medio viedo, veraneo, Luanco. Aquí si te pones marran verano no tienes problema. Hay lo del corazón, hay lo de la barriga, hay lo de todo, son medio cosas aquí. Y aquí, en Luanco, cuando venían, cuando venían de la mar, las madres venían y cogían los baldes, llamaban los baldes, que era de madera, y llevaban las mujeres, las madres o las mujeres, el balde pa' casa. Y ellos, sin ir a casa, suelta el remo, batelera, en los chigres. ¿Qué más canciones cantaban, Cuca? ¿Qué tú te acuerdas? Cantarían boleros también, boleros y eso. No, no, era todo de la mar. ¿De la mar? Avante patrón, suelta el remo marinero. ¿Tú ves lo que hablo yo? El marido mío no habla. De secrio. Y por eso llevamos 63 años juntos, porque somos opuestos. Ayer dije yo, voy a ir a la ATP, dice él, pero Cuca del alma. ¿No terminaste ya con la película? Dije yo, bueno, a mi gusto me ir. Van, crítícate, que tomen por saco. A mí también me critiquen que no. Bueno, Sara, tú, Gijonuda, viviste y trabajas en Luanco y además tienes también antecedentes del puerto, de la mar y de la pesca. Sí, la verdad que en realidad todos los sitios donde estoy vinculada tienen mar. En Gijón, donde nací, donde me crié y donde estudié y todo. Y luego, antes de Luanco, en Figueras, en el Castropol, es el pueblo de mi padre. Y bueno, yo pasaba allí todos los veranos con mi abuela y mi familia. Tengo un montón de familia todavía allí. Y bueno, teníamos una lancha, mi abuelo tenía una lancha, íbamos por ahí, de Zalea, como decían ellos. ¿Zalea? De Zalea, sí, no sé. Debe ser de la zona de allí. De allí, sí. Y eso, y bueno, mi abuelo era pescador también. ¿También cantaban? También, también había... Cuando son las fiestas allí del... Las fiestas del Carmen allí se celebran en agosto, yo creo que... Cuando oí el Carmen, como aquí en Luanco, que es el 16, lo celebran a principios de agosto. Y también había mucho rollo de canciones populares y mucho rollo de canciones de pescadores, por ejemplo. Se cantaba siempre en las celebraciones que había. Aquí para el socorro todos los quigres, todos los quigres. Y sabes, Cuca, que Sara grabó un videoclip para una canción en la zona donde eres la familia, los vuelos. Sí, ¿eh? ¿Dónde lo elegiste para grabar? ¿Dónde lo grabaste? Pues grabamos un poco por todo el pueblo, por las calles así, un poco más principales dentro de lo pequeñín que llegue el pueblo, pero lo más... ¿Cómo se llama? ¿De Figueras del pueblo? Figueras se llama. Y luego abajo en el muelle, que hay unas vistas de la ría de Leo y tal, está muy guapo. Bueno, está claro por qué elegiste Figueras para el videoclip. Sí, claro, por el corazón. Por el corazón, porque yo te lo dije antes. Yo creo que la gente que somos de Sitios con Mar, ya no sé si diferentes, pero sí que tenemos la necesidad de tenerlo cerca siempre, porque algo nos aporta, de alguna manera, a mí mucha paz también. Y sí creo que tenemos la necesidad esa siempre de, aunque puedas irte una temporada a un sitio donde no haya mar, a vivir por lo que sea, por trabajo y tal, siempre necesitas tener...